Un extraño juego Podría ser una broma, ¿no? En el que todos acaban implicados Están jugando, joder, se están cargando gente y es un puto juego El símbolo, el gasarín, la clave del ordenador, todo forma parte del juego Eduardo Noriega Utilizas el mismo símbolo que el asesino, un símbolo que no conoce ni Dios Jordi Moyán Hazme caso, Simón, olvide todo esto Natalia Berbeque Sé lo que significa el código Una película de Mateo Gil, ganadora de un Goya ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar Nadie conoce a nadie